Música Teníamos una misión, mantener sellado a Ganon Para proteger Irule de lo que estaba pasando Tú quedaste malherido, solamente tú podías detenerlo Te llevé al santuario de la vida Cien años han pasado desde entonces y yo sigo aquí Conteniendo la maldad, para al final darle fin Esperando tu regreso para salvar nuestro hogar Juntos podremos hacerlo en esa batalla final Aunque era la princesa era muy difícil cumplir Con las expectativas que tenían sobre mí Por mucho que me esforzara no podía conseguirlo Es un camino largo, tan duro es el recorrido Yo sola me valgo bien, no necesito que me salven Tan pequeña en un mundo tan grande Siento la frustración por sentirme menos que nadie Es esa presión la que no logra que me calme Pero es ese dolor el que no logra que yo pueda al fin entenderme Solamente quiero volar y saber ver mi fuerza Esta es mi leyenda Porque estar conmigo yo me defiendo sola de todos los males que al reino asolan Solo su presencia me recuerda que hasta ahora no he sido capaz de hacer despertar el poder que aflora Dentro de mí como princesa de este reino no han servido de nada todos mis entrenamientos Quizás es falta de fuerza o que no tengo talento Pero el dolor de fallarlos a todos quema por dentro Cuando llegó el momento y la guerra empezó El resto de elegidos cayeron por su valor Todo estaba complicado Él se debilitó Y con mi último esfuerzo mi poder se despertó Mientras él sigue aquí yo lo mantendré controlado Y he tenido paciencia, puedo aguantar cien años Esperaré lo que haga falta, juré que os salvaría Y venceremos a Ganon con nuestro valor y con sabiduría Y aún con este dolor seguiré porque yo necesito entenderme Demostraré lo que valgo y podrán ver mi fuerza Empieza la leyenda de Zelda ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!